No puede terminar, sé que tú no me quieres, no me puedes olvidar Aún vive en esas semillas, no puede terminar Oye, desde que se incumplen, es la última ciudad No es todo un play-out, es la casualidad Una barata bacana que me sube que me baja y cuesta así Tengo un play-out que hace como un niño Basta el tiempo y yo todavía no he sentido enseñar no te brillo Me siento como un niño que quiere que lo pese a los pechichin y dobla Me sirve a mi princesa, mi diosa corona Que en la noche de un frío no necesita más que nada Sé que tú no me quieres, no me puedes olvidar Aún tú piensas en mí Oye, mamá, mi Sé que tú no me quieres, no me puedes olvidar Aún tú piensas en mí No puedes olvidar Tú eres la edad que reclamas, por eso te quiero en mi cama Sé que todavía me amas, eres la protagonista de mi drama No eres la edad que reclamas, por eso te quiero en mi cama Sé que todavía me amas, eres la protagonista de mi drama Mami, sé que tú no me quieres, no me puedes olvidar Aún tú piensas en mí Eso no puede terminar Bueno, mi gente, a la cuenta de traje que no le pongo un par de suerte A la recolcha, brazo y adera, no vamos a coger el peluque Tres, dos, uno Que es lo que pasa el tiempo Tú la que me traba, que tenga mis amores Tú la que me traba, que me iba muy lejos Tú la que me traba, tú la que me traba Tú la que me traba Es tu ser morenita, me llamo chapetica Siempre en la instancia, encima la rocita Yo no lo pido, me dice morenita Soy frangado, desde el enamor Oye, soy aquel que quiere, que siempre te quise Lo único que quiero, que sea muy feliz Que me traja el mar, no haya cicatrices Y que con tu beso me siempre dice No, 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 yo sin ti no puedo más Tú la quieres, no te puedes olvidar Ahora tú piensas en mí Eso no puede terminar Oye, si tú la quieres No te puedes olvidar Ahora tú piensas en mí Eso no puede terminar Mámoslo, no, oye Oye, yo que pasa el tiempo, cura que me traba Que tenga fila, mordé, cura que me traba Porque me va muy lejos, cura que me traba Cura que me traba, cura que me traba Entonces, morenita, vele mucho pedido Espeño quinto, última de tu cinta Yo no olvido, supongo que no sea linda Contrata, feta linda morenita Yo no lo sé, no digo Sírvelo, compadre Oye, esto es uno de llamo Claro que no se está, hermano Díselo Una buena completa, mi gente Una buña a los latinos Gracias, gracias, gracias Bueno, mi gente, seguimos, seguimos con más Zumba, la Quintana Uno de perruca, mi gente Los del mundo Dice Quintana Fuímonos Quintana a la casa De Yabú Yo fuimos Tres, dos, uno Ay, ay, mamá, mamá Ay, ay, mamá, mamá ¡AH! 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 ¡ Ella es, ella es, que no me quede bailando así, bailando yo en verdad, el peru cabra Dice, que nadie la compra, si quien no la conoce, quiere que va Si la va a dar hueco yo me como el secreto Dice, que nadie la compra, si la va a dar hueco, si la va a dar hueco, si la va a dar hueco Dice, que nadie la compra, si la va a dar hueco, si la va a dar hueco, si la va a dar hueco Dice, que nadie la compra, si la va a dar hueco, 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 si la va a dar hueco Goyela, agarrala, martillala, quetala, 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 quetala. Oye esta mujer también es peluca. Díselo Bailando, bailando así Bailando ya fecha el pelucada Y qué la ve, qué la ve Bailando, todo el mundo bailando el pelucada Oye, aquí dice lo que dice Dicen Oye, 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 todo se acaba Nos fuimos ahí Cumbia con el marzo con el pelucada Ascoltarla